El 9 de octubre se estrenó La Hija de Moctezuma, la más reciente película de la legendaria India María, quien fue dirigida en esta ocasión por su propio hijo, el director Iván Lidquies. Desde 1999 que no se estrenaba una película de la India María en el cine mexicano. Y es una inquietud que desde hace muchos años la gente le expresa que cuándo va a salir otra película, cuándo va a salir otra película. Afortunadamente la gente sigue viendo las películas de la India María, que fueron por muchos años, las pasan por televisión. Y entonces en algún momento se decidió, vamos a meternos de lleno entonces con alguna historia muy mexicana, fantástica. La historia es que la India María descubre que su abuelo es hijo del emperador Moctezuma. ¡Siempre tapía! Ahora alguien va a descubrirlo. El príncipe Socoyote, hijo del emperador Moctezuma, ahora tiene 500 años. Tezcatlipoca tenía un espejo que permitía ver el futuro. No, abuelito, yo no voy por ningún espejo. Es tu deber. Y reciben una misión de parte del mismo emperador Moctezuma, que hay que rescatar el espejo negro de Tezcatlipoca. Los géneros de aventura y de acción van a todo el público, a los niños, a las familias sobre todo. Y de alguna forma la historia es muy accesible para todo mundo. ¡Es usted un peligro para México! ¿Por qué no te callas, Shazalaka? Es lo que digo yo. Les garantizamos que van a tener dos horas de mucha diversión y de muchas risas. ¡Pues agárrese porque ya llegamos! ¡Y santarrita de grana! ¡Ya nos llevó la chica! ¡La hija de Moctezuma!